Muy buenas tardes, soy Gloria Cosío, desde Perú. Doy la bienvenida a todos los participantes, muchas gracias. El día de hoy vamos a tratar el tema de las almas perdidas. Y antes que le dé el pase al maestro de energía que es el que toma la taza de café. Voy a hacer una introducción. Este tema lo iniciamos, o bueno, lo inicié porque estuvimos tratando estas veces las cuestiones del ahora y todo, ¿no? Entonces ahí vi que cuando uno está con la energía un poco baja, se se pueden adherir ciertas almas que están perdidas, ¿no? Entonces por eso propuse este tema, que de paso es muy interesante y que Domenico y Pepe son especialistas, ¿no? Pero lo que puede avanzar un poquito es el que le llamamos perdidas porque son cuando eh pues se mueren y no se enteraron que se murió, ¿no? Eh aunque parezca un chiste, pero sí, sí pasa. Bueno, yo por ahí he leído que uno continúa, la conciencia continúa, que solamente eh cambia el cuerpo, pero bueno, acá los maestros son los que nos van a decir. Buenas tardes, maestro Aurelio. Bueno, bueno, nosotros los que hacemos regresión, nos topamos con muchas hablan partidas, ¿no está, maestro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tema se presta mucho para especulación y para controversia. Y yo se lo voy a poner un poquitico difícil con una pequeña introducción. ¿Qué es la vida, primero que todo? Porque sin vida se supone que no hay alma, porque el alma es lo que distingue la vida. Entonces comencemos por ahí. Desde el punto de vista de la biología, vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Para la religión, vida es la unión del cuerpo y el alma, tomando como alma el concepto del filósofo griego Sócrates, y que también apoyó Platón. Alma, por lo tanto, es un concepto religioso, algo que ha venido por tradición, repito, desde Sócrates. Alma es lo que da vida al ser desde el punto de vista de la religión. Y eso nos lleva a pensar lo siguiente. ¿Tienen alma los animales? Porque los animales también tienen vida. Se supone que también tienen un principio vital. Desde el punto de vista de la ciencia, estudiamos las propiedades que llamamos vida, pero no sabemos qué es la vida en sí. Repito, el concepto que manejamos es el religioso. Para poner un ejemplo con algo conocido, estudiamos las propiedades de los imanes. Y los usamos para diseñar aparatos, pero no sabemos qué son en sí las líneas de fuerza magnética, que pueden durar cientos de años. Y el imán aparentemente no pierde masa, a pesar de que esas líneas salen del imán. Volviendo al tema, hablar de almas perdidas no deja de ser un concepto. Es una forma de expresar una teoría religiosa y por consiguiente se puede especular sobre ello. Porque si alma es un concepto, no es algo que se haya podido demostrar que existe como entidad individual del cuerpo, ajena al cuerpo. Entonces, está todavía en el campo de la teoría del concepto. Vamos entonces a mirar qué es la mente. La mente es el conjunto de las capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Es lo que nos permite tener conciencia. Ya dije hace un rato que Sócrates fue el primer filósofo en decir que el alma es algo característico del hombre y es la sede del pensamiento y de los valores morales. Y también fue el primero en decir que esto es inmortal. Los fenómenos paranormales, más allá de lo habitual, que hoy se atribuyen a la actividad del alma o espíritu y que según algunos son prueba de su existencia, también se pueden explicar por acción de los suprasentidos del cuerpo humano. Aquellos sentidos que van más allá de los cinco comunes, los más conocidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Algunos de esos sentidos son la intuición. Estoy hablando de los extrasentidos, los que van más allá de los conocidos. La intuición, la premonición, la visión estrocular, la levitación. Y si eso se puede explicar por sentidos que tiene el cuerpo humano, entonces no necesariamente se trata de entidades individuales que la religión llamó almas. Pero volvamos y aceptemos por ahora que sí, que las almas existen y son individuales e independientes del cuerpo y tienen personalidad. Que las almas en sí tienen miedos o tienen rabias o tienen tristezas y tienen apegos. Si el alma existe como entidad independiente del cuerpo y es cierta la teoría de la reencarnación, entonces, ¿a qué parientes de cuál vida debemos tomar como nuestros parientes? ¿Y si las relaciones cambian de una vida a otra, incluyendo el sexo, a la madre de una supuesta vida anterior, ahora le debemos tratar como hijo? Entonces, queda el tema en el tapete. Sé que lo van a disfrutar. Va a haber opiniones y polémica posiblemente. Antes de dar la palabra a alguien, porque todavía nadie ha levantado la mano, yo no soy religiosa, pero sí creo en un poder superior. Y en este caso, yo sí doy el alma, le doy el nombre al alma, a la parte energética que tenemos nosotros, ¿no? Si venimos desde la parte científica, se supone que venimos del Big Bang y que esas han sido energías y que las energías solamente cambian y no desaparecen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veo, le pongo el nombre de alma, le puedes poner espíritu, le puedes poner el nombre que quieras, pero desde lo mío. Ahora, si es que tú dices que no hay o no existe, tú dices suponemos, entonces, nosotros cuando trabajamos con nuestros pacientes y presentan esos eventos pasados, ¿no? Que fueron una cosa, que fueron otra cosa, ¿qué nombre le pondrías tú? ¿Midas pasadas nada más? Ya lo mencioné que eso se podría explicar por los sentidos que van más allá de los habituales. Pero eso que tú dices me lleva a hablar de otro tema que es el sentido de la vida. No sé qué sentido tiene la vida y en esta reunión tampoco lo vamos a descubrir, pero al ver la perfección de los organismos vivientes, plantas, animales y humanos, mi razón me lleva a aceptar que fuimos creados por inteligencias muy superiores que alguna razón tuvieron para hacerlo. Y cuando tú preguntabas que en las terapias, ¿qué? Desde mi punto de vista yo utilizo en las terapias eso como herramientas terapéuticas, como realidades del sujeto que estoy atendiendo. Pero eso no quiere decir que las realidades del paciente que estoy atendiendo son mis realidades o son mis creencias. Pero sí tienes que admitir que esa energía extra que tenía muchas veces lo está aniqulando, muchas veces lo está enfermando, muchas veces lo está cargando de tantas cosas. Entonces, ahí no pudiéramos negar, ¿no? O sea, claro que no lo podemos certificar, pero no pudiéramos negar que cuando nosotros hacemos que esa energía salga del cuerpo que estuvo adherido, el paciente se recupera. Sí. ¿Cómo explicarías esa parte? Sí, porque es que el paciente se puede enfermar con sus creencias, pero también se puede aliviar si le modificamos esas creencias y él acepta la modificación. Ok, entonces seguimos en lo de Laura, que hemos tratado dos capítulos con el doctor Ramiro, que esa vibración que tenemos supuestamente viene con colores y fortaleza y que hay auras que son débiles y auras que son más fuertes, con más vibración. ¿No es eso la energía que tenemos? Es decir, ya estamos hablando de que hay algo que trasciende más allá de la superficie del cuerpo. Ajá, sí. Pero es que energías que trasciendan más allá de la superficie del cuerpo tenemos varias. Una, el calor. No, pero nuestra, de adentro para afuera. Sí, el calor está saliendo de mí y si yo pongo un termómetro a un centímetro de distancia de mi piel detecta que de mi cuerpo está saliendo calor. ¿Qué más puede salir de mi cuerpo? Luz. Sí, yo sé que cuando digo luz muchos están pensando en la luz visible, en el espectro visible. Pero hay luz que no vemos. La luz ultravioleta, por ejemplo, no se ve con los ojos nuestros. Hay detectores especiales para eso. Hay animales que lo perciben. Entonces, sí, la energía de nuestro cuerpo trasciende. Y hablé de dos energías así bien sencillas, el calor y la luz. Claro, como dice Joana, la energía electromagnética. Que sí tenemos, se ha pasado, no sé, a mí sí me ha pasado que he rozado con alguien y nos hemos pasado corriente. Así hemos tenido sensación y no creo que sea una creencia. ¿No? Entonces... Mira, allí tenemos otro fenómeno que se llama electricidad estática. La ropa, el calzado que utilizamos a veces está hecho con materiales sintéticos y dependiendo de las condiciones atmosféricas de humedad, el cuerpo se puede cargar con electricidad estática que se produce con el roce, por ejemplo, de las nubes. Por eso los rayos. Y cuando yo, que estoy cargado con electricidad en esa tienda, en ese almacén que tiene tapetes, alfombras, toco algo metálico, yo siento que salgo una chispa. O cuando voy detrás de mi hijo y le pongo el dedo aquí en la oreja, salto una chispita y él se molesta. Eso es electricidad estática, es diferente. De momento no tiene nada que ver con energías psicológicas. No, no, pero la de video, ¿Qué tal entre neuronas? No, no tengo todas las cosas aquí. Bien, gracias. Domenico, por favor, defiéndeme. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la larga introducción que hizo Aurelio. Y bueno, también lo que estás diciendo tú, Gloria, pero creo que estamos mezclando varias cosas. Estamos mezclando el concepto de alma con formas de manifestación de ese concepto. Si hablamos de energía, etcétera, podemos incluirlo dentro de una forma de manifestación del fenómeno alma. En realidad, como dice Aurelio, hoy consideramos que el concepto alma, para hablar de almas perdidas, empezamos con la definición. El concepto alma es un concepto... El concepto alma es un concepto... Perdón. No, no, está... Ok, ya lo exacto. El concepto alma hoy es un concepto que prácticamente... Del cual se han apropiado las religiones. Se han apropiado las religiones. Hoy lo asimilamos a un concepto religioso. Pero eso es por apropiación indébita. En el tiempo de Platón no era una cuestión religiosa y tengo la suerte de tener una hermana que se llama Laura, pero no es Aura. Y mi hermana es palestinóloga, es estudiosa de las estrellas antiguas, sobre todo de la prehistoria. Y sus estudios son exactamente sobre el origen del arte y de la conceptualidad del ser humano. Es decir, de cuándo en el momento prehistórico se va formando el concepto de yo soy y otra siendo. Fíjense. O sea, mi hermana estudia eso desde hace muchos años. Tiene libros, tiene conferencias, etc. Y yo he contribuido a este trabajo de mi hermana durante mucho tiempo. Pero si de trascendencia vas a hablar, también tenemos a Jesús, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, quiero decir que el concepto de un ser trascendiente es un concepto mucho más antiguo de las religiones. Independientemente del hecho de que hoy haya teorías según las cuales la inteligencia en el planeta Tierra es mucho anterior a lo que hoy nosotros consideramos prehistoria, no nos vamos a adentrar en eso. Hay que considerar que ya en la prehistoria había ese concepto. Ahora, ¿por qué? Porque es innato en el ser. Es como algo que viene de fábrica. Independientemente de lo que nos meten en la cabeza con las religiones. Ahora, hay una serie de estudios que personalmente comparto mucho porque en mi trabajo lo observo y así que lo acepto. Hay una serie de estudios de autores muy, muy importantes que al concepto abstracto de alma porque todos aceptamos que hay algo que sobrevive al cuerpo. Todos aceptamos esto. Pero siempre es un concepto abstracto. Tú lo llamas energía, el otro lo llamamos de qué. Corrijamos, la mayoría aceptamos. Exacto. Que es el alma en términos prácticos. Aurelio, en la escuela que yo he hecho con Aurelio, lo que podía aprender a trancasos con mi grande amigo de maestro es tratar de llegar al grano y que no es mi fuerte y en términos prácticos entender las cosas. En términos prácticos cuál puede ser el concepto alma y cómo nos puede facilitar tanto a nivel terapéutico, tanto a nivel filosófico, tanto a nivel de todo, el entender en términos prácticos el alma. En términos prácticos el alma. Según. Doménico, ya queremos que existe el alma. La mayoría de dónde va a perdidas. Exacto. Almas perdidas. A eso voy. En términos prácticos el alma, según muchos autores y también según su servidor, es la conciencia, el conjunto mental. El conjunto mental, no simplemente la mente. Entonces, la mente con sus manifestaciones y sus atributos. La mente es lo que sobrevive al cuerpo, la mente es lo que aprende, la mente es lo que atrae, la mente es lo que se traba. Ahora, almas perdidas. En este concepto podemos considerar que hay almas perdidas tanto encarnadas como desencarnadas. No son, no somos perdidos simplemente cuando estamos desencarnados. Y ahí viene también el concepto, como tú dices, que se te pega una energía, obviamente es una, no, no, no tienen pegamento, no son chingos. se adhiere. Se adhiere. Pero, se adhiere. Ojos cerrados. Está en la oscuridad de su vida. Correcto. O sea, no tiene opciones, no es capaz de mirar afuera de sí mismo, sino todo el sufrimiento que tiene que autoalimenta porque crea su propia realidad exactamente como nos enseña Aurelio. La mente crea su realidad. En este sentido, entra otro concepto muy sencillo que nos enseña Aurelio que es lo afina trae lo afín. Es decir, si yo soy deprimido, trataré de juntarme con otros deprimidos para cantármela y autoafirmármela. Yo tengo un grupo de personas deprimidas y con ansiedad y la primera cosa que hacen cuando entran es quién tiene mis mismos síntomas. No cómo puedo hacer para salir de eso, sino busco quién está sufriendo como yo. Vamos a las almas perdidas. De la misma forma, cuando estamos desencarnados, lo que nos falta es el cuerpo, pero hay la mente la que está perdida, que no es capaz de ver más allá las cosas y entonces decimos que está en las tinieblas y por lo mismo atrae otras almas de la misma forma. Así como nos juntamos entre símiles cuando estamos encarnados, nos juntamos entre símiles cuando estamos desencarnados y tanto desencarnados se pegan, se juntan con los encarnados para alimentar este ambiente doloroso. Ese es un concepto sencillo de las almas perdidas. Tengo entendido que las almas perdidas son las que a la hora que no se dan cuenta que murió su cuerpo. No me sé. Pueden ser, pueden ser, no, pero estamos hablando de las almas perdidas porque hay las armas que son abscesoras y toda la cosa, ¿no? O sea, esas ya estamos hablando de otras. Estamos hablando donde se origina la palabra, el término, la condición de perdido. ¿Por qué está perdida? ¿Por qué no va a la luz? Esa partecita es la que tendríamos que trabajar. En este sentido podrías incluir en almas perdidas todas las almas o todos los seres o todas las personas sin cuerpo que no abren su mente al concepto mental de luz. De abertura. Que no va a la luz. De estados mentales. No es un lugar físico las tinieblas. Es un lugar mental. Entonces, cuando vivimos en las tinieblas de nuestra mente, que estemos encarnados o desencarnados, estamos en la oscuridad. Cuando nos abrimos a más opciones, entonces entramos a la luz. ¿Me explico? Bueno, pero es... Cada uno estamos presentando, cada uno vamos presentando nuestro punto de vista. Nadie tiene que pensar igual a nosotros. Totalmente de acuerdo. Claro. O sea, tú estás en este momento y yo de lo que te estoy escuchando, estás presentando cómo actúan las almas dentro de alguien que sí está encarnado o no está encarnado. Dentro de la conciencia, digamos así, ¿no? Punto de vista mío de las almas perdidas es que... Por ejemplo, si yo estoy anestesiado y me muero, no me di cuenta que me morí. Si me atropellaron y no me di cuenta, entonces se da, existe esa filosofía de que el alma se queda en el limbo, entre comillas. Es una forma de decir y como dice Johanna, es los términos que nosotros usamos, ¿no? Y que a veces pasan años de años de años porque las almas no tienen conciencia de los... Y se adhieren a alguien que puede ser familiar, puede no ser familiar o alguien a quien... Vamos a suscribir el concepto de se adhiere con se sintoniza que tal vez es más... No, pero no solo que se sintoniza, o sea, me desintoniza a veces a mí. ¿Por qué? Sí, pero se sintoniza. Se sintoniza a la misma frecuencia. Ah, ok. Porque yo puedo estar muy bien, pero a la hora que se sintoniza, como tú dices, me descarga a mí, que ahí es donde yo vengo también a enfermarme. La vez que se sintoniza hay el principio de los pasos comunicantes. El que tiene más... Claro, claro. Entonces, este... ¿Y qué es lo que hacemos? Que lo que hace Aurelio y lo que hacemos nosotros que trabajamos regresiones, ¿no? Les informamos a esa energía o a esa alma, le informamos que está fuera de lugar. ¿Y qué hacemos? Lo ayudamos a resolver su conflicto. O sea, le hacemos terapia al alma. Sí, a veces le hacemos regresiones al alma perdida, claro. Claro, entonces, y ahí se va la luz. O sea, esa partecita, sin entrar tanto a la ciencia, sin entrar tanto a la química, a la física y todo eso, es lo que me gustaría que termináramos de pasar. ¿Ok? A ver, voy a dar la palabra. Pero se tenía que dar un inicio de concepto que también es donde se estuvo centrando a Aurelio. Claro, sí, 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 pero pues no nos va a alcanzar el tiempo. Mira, ya nos pasamos media hora, ¿ok? Juan Gutiérrez, gracias, Doménico, y estate ahí porque tú eres el encargado. Juan Gutiérrez, te escuchamos. Gracias por abrirme este espacio tan maravilloso de participación. Realmente, este es un tema muy, pero muy controversial, muy complejo y difícil de comprobar desde el punto de vista del ojo humano, desde el punto de vista de la ciencia, porque el ojo humano quiere ver todo a través de la ciencia, de lo comprobable, y estos fenómenos no se pueden comprobar científicamente, pero que están ahí. Se siente. Están ahí. Los aceptemos o no los aceptemos, querramos o no querramos, el fenómeno está ahí. Ahora bien, ¿qué entiendo yo como el concepto que se está manejando de almas perdidas, que entiendo que es el tema central de este conversatorio muy interesante desde luego, pero partiría yo con definir mi concepto, mi entendimiento, ¿verdad? Sea religioso o no lo sea, entiendo al ser humano como una entidad tridimensional. Primero, aunque en la realidad lo que tocamos, lo que vemos, lo que sentimos, le llamamos material, pero en la realidad es energía condensada. Todos somos energía. Diría yo que tal vez de energía diferente porque la energía de una planta es diferente a la energía de un animal, diferente a la energía del ser humano, porque el ser humano tiene otro nivel de pensamiento, de razonamiento que también es energía. Tal vez clasificar las diferentes energías del cual como se organizan energías, diferentes energías organizadas para un fin específico. Ahora, ¿qué es el alma? El ser humano, digamos, lo vemos como material. Me presiono aquí y ahí me duele. ¿Qué me duele? La parte material. ¿Verdad? ¿Qué es lo que a mí me hace estar aquí conversando con ustedes, discutiendo, exponiendo mis puntos de vista? ¿Qué es lo que me hace? La mente. Sí, pero ¿qué es la mente? Él, quien me antecedió, quien me antecedió, dijo que la mente era el alma. Con todo respeto, yo difiero de ese concepto. Porque la mente, el que nos hace a nosotros pensar, razonar, es el aliento de vida que hemos recibido. Cuando ese aliento de vida se va, ya no hay manera de razonar. ¿Cómo lo razonamos en este momento que estamos aquí presentándonos y fulano de tabla? Pa, 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 mucho gusto. Y este y el otro. Ya tenemos dos dos aspectos. Yo le llamé dimensiones, pero diría tres aspectos, tres partes. Y la otra es el alma. Cuando nosotros morimos, ¿qué es lo que caduca? La actividad, la manera de sentir, de pensar y de ver, es lo que caduca. Y se va a la tierra y se acabó. Pero en el momento en que damos el último suspiro, pues el alma sale del cuerpo. Bueno, y entonces, ¿qué es el alma? El alma es una entidad inmaterial que conserva tres características. Identidad, voluntad e inteligencia. E emociones también. Porque esos que se vienen a vengar y todos están conmigo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, pero a eso se le llama mente. Oh, bueno, ok, perfecto. repito, acá no queremos convencer a nadie, solamente estamos, este es un sitio en el cual exponemos lo nuestro, no es para convencer a nadie y se respeta que cada uno tengamos diferentes formas de concebir. Claro, las creencias, como dice el maestro. Verdad, correcto. Ahora, sobre teorías que hay, desde luego que partimos de que unos dicen que uno se van para el cielo, que otro es para el infierno y que otro le queda en el medio camino, que no saben para dónde agarrar. Bueno, son cuestiones teóricas, pero ¿hay alguna manera de comprobarlo? Pues, desde el punto de vista humano, no, no hay manera de comprobarlo. Ok, pero tú sí crees que existe. Yo sí creo que sí existe. ¿Qué dirías referente a eso? ¿Cuándo es que están perdidas? Correcto, en el sentido de que hay un momento en que la en que la el alma tiene como un impase, un impase que que según se dice de acuerdo a cuál haya sido su su meta, su objetivo que viene a cumplir esta tierra, esta vida, así será. Pero que pero que porque la razón por qué andan perdidas realmente yo no no tengo condiciones como para para exponerlo o argumentarlo ok, pero que la realidad es una realidad porque ¿qué sucede? por ejemplo en lo vemos en el en el sistema de los medios con los medios de pronto aparece alguien ah yo soy fulano de tal que se está identificando con alguien que ya existió también hay con los niños los niños y sus amigos imaginarios un montón de cosas que están ahí ya te dejo vamos a gracias 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 Giovanni Pérez abre tu micrófono por favor y luego sigue Héctor y luego Ana María luego Cris y luego Doménica Gloria creo que primero estaba Ana María antes que yo sí ah bueno perdón ahorita la posición es que la veo ok gracias Ana María y Héctor también es tú antes que tú yo creo que Héctor estaba antes que yo ok Héctor entonces bueno entonces yo voy a decir tome la palabra ya ustedes saben el orden en que está por favor le agradezco mucho oye primero de todo es altamente interesante la conversación que tenemos yo creo que es importante que nosotros vayamos compartiendo nuestros diferentes pareceres porque estructuramos de alguna forma también lo que es la familia Ham ¿no? Aurelio Mejía más allá de que tengamos algunas diferencias de opiniones sin embargo entregamos un contenido al paciente o al consultante que nos viene a ver yo creo que desde ahí podemos enfocarnos yo te voy a compartir lo que a mí me ha pasado en la práctica desde la práctica te voy a compartir la pregunta yo hace un algunos domingos atrás les compartí una sesión donde una mamá me vino a ver porque estaba penando una presencia en su departamento que movía cosas y que lo veía ella y su hijo y su hijo de ocho años estaba muy asustado indagando en la autoindagación guiada por mí nos dimos cuenta que era su hijo mayor que había fallecido hace dos años y ese hijo lo único que quería era el perdón de su madre esa madre no lo quería perdonar ese niño falleció una situación muy incómoda para ella arrancando de la policía entonces ella no lo quería perdonar tuve que trabajar con la mamá para que lo perdonara finalmente cuando ella entendió lo perdonó y en ese momento yo pedí que los seres de luces vinieran y lo llevaran al lugar que le corresponde ella vio cómo ascendió y más allá de la experiencia las cosas dejaron de moverse en el departamento eso para mí es una muestra más o menos concreta de lo que es una manifestación de la alma perdida y ahí estoy totalmente de acuerdo con Domenico Leone que habla de que no necesariamente son personas que no se dieron cuenta que fallecieron sino que son personas que tienen deudas pendientes que se han ido con una angustia enorme porque han dejado cosas sin resolver que no se han ido porque todavía están acá están exacto se han ido del cuerpo material a eso me refiero pero que están aquí intentando resolver cosas que son fundamentales para ellos antes de sentir el llamado a la luz para mí la vida es un continuo yo creo que el alma es el depositario de la conciencia para mí el alma es como una especie de biblioteca donde están todas las experiencias de vida acumuladas el alma es el que tiene todo ese contenido y el alma es el que está en comunicación con el espíritu que somos finalmente para mí la vida es un continuo no somos más que conciencia estamos habitando un cuerpo o diría estoy habitando este cuerpo en un planeta tierra en un país llamado Chile en una ciudad de Viña del Mar con muchas experiencias que lo único que me proponen son oportunidades para seguir creciendo para seguir evolucionando en mi ahora conciencial yo no vine a ser esposo ni hermano ni hijo vine a crecer y todas esas experiencias que están ahí nada más que son los escenarios que se disponen para que las oportunidades aparezcan y que las señales sean de alguna forma o no atrapadas por nosotros ¿cierto? puesta en nuestra mente para poder ser trascendidas para mí esa es la función de venir a crecer y las almas perdidas totalmente de acuerdo también con Doménico una persona que está absolutamente en depresión es una alma perdida tiene un sin sentido a la vida y la vida no es solamente esta vida para mí la vida es la manifestación de la conciencia y la conciencia tiene un cuerpo o no lo tiene está encarnada o está desencarnada pero siempre hay vida siempre hay conciencia y visto desde ese punto desde una conciencia de unidad es que me conecto con el todo donde hay un inconsciente colectivo en el que yo también participo como conciencia eso es lo que yo les podría comentar respecto a lo que a mí me resuena referente al tema gracias sí es cierto o sea las almas perdidas hay hablé de las almas perdidas en el primer punto ¿no? pero hay las almas que se quedan porque dejaron dinero incluso o sea y no me voy a ir hasta que no le encuentren o que se yo otros que tienen deuda otros que quieren pedir perdón otros que quieren vengarse otros o sea bueno de las almas perdidas hay una gran claro muchísimo ¿no? o sea no significa que yo estoy diciendo exclusivamente eso sino cuando me refiero al término almas perdidas es alma que no trascendió a la luz como debería corresponder ¿no? almas que se quedan por x x x motivos ¿no? que porque la mujer la fue infiel y se quede que resulta que viene acá en esta vida y con la mamá y qué sé yo hay muchísimas historias es una conciencia que todavía está atrapada por ejemplo en una depresión sí es o sea esa depresión física que pudo haber tenido y que a lo mejor incluso en el supuesto teórico que lo llevó al suicidio llegó al otro lado y está la conciencia absolutamente también arraigada al dolor a la angustia no llega al otro lado se queda acá ¿no? o si a sufrir o qué sé yo hay muchísimas cosas y a nosotros como especialistas se nos presenta ¿no? ahora que tú me vas a acordar uno un chico un adolescente que odiaba a su papá fui en una oportunidad porque me fui a Arequipa en ese entonces el chico calmó un poco pero en la segunda vez que fuimos volvió otra vez a tener y que resulta que en otra vida el papá de esta de este plano el papá había violado su hijita y la del hijo aparentemente o sea era otro zafarrancho pero este los espíritus el alma se había quedado con esa conciencia y pues cuando ya resolvimos y todo el papá y el hijo de esta vida de este término de este plano hicieron la fase porque él no explicaba él no entendía no había justificación razonable para él odiar o pues no tolerar al papá ¿no? es eso ejemplos tenemos yo creo que todo lo que trabajamos tenemos muchísimos y sigamos planteando ahora ¿quién sigue? gracias ¿quién sigue? ahora creo que sí ya ok no ya yo lo dejo a ustedes bueno yo coincido en muchas cosas con Héctor creo que todos cuando encarnamos ya venimos con una misión de vida si esa misión de vida queda truncada quedamos en lo que muchos llaman el tránsito y ahí es donde yo creo que es el concepto de alma perdida porque no has llegado a realizar tu misión de vida que está ahí con el alma perdida también entonces yo pienso que es ahí donde se quedan también entra en juego luego a la hora de que esas almas se quieren comunicar y con quién se comunican con las personas que tienen esas percepciones que a ellos les pueden escuchar que a ellos les pueden hacer caso porque también queda en juego como ha dicho Héctor el perdón que es muy importante transcender sin cargas que seas perdonado en todos los aspectos y si no es así ahí te vas a quedar en el tránsito hasta que eso se solucione y esa es mi manera de verlo del concepto de alma perdida ok gracias gracias Ana María quien sigue según el orden Giovanni adelante lo mío va a ser bastante cortito voy a tratar de hacer la explicación como lo ve científicamente el cerebro después de que el cuerpo muere sigue vivo estamos hablando científicamente sigue vivo por 7 minutos excepto que por alguna razón que estalle en el cerebro no tenga la cabeza que es una de las partes que almacena estamos hablando científicamente pero si estamos mirando en cada proceso cada vez que una persona muere si la persona acepta que ya el cuerpo no da más esa alma sabe que ya descansó pero si si el cuerpo muere y la persona no hace ese espíritu alma como le quieres llamar no acepta que el cuerpo ya no está empieza en una depresión como dice dominico como han dicho los otros compañeros y empieza ese como que ese temor de no haber cumplido o no haberse logrado ese perdón entonces trata de unirse a alguien más a demostrarle a alguien más a representarse en alguien más o como se dicen algunos se le pega se juntan se hacen si me entiendes se trata de conectar para resolver digamos exacto resolver ese problema entonces muchas veces esa persona se va agresivamente o se va con ese temor entonces se le pega a alguien más por el temor de estar solo y no tener un cuerpo o agresivamente porque tiene esa rabia y quiere desquitarse motivos hay muchos motivos hay muchos sí este bueno yo en cuanto a lo que habló doménico de la depresión no siempre las energías que se quedaron adheridas son depresivas me he topado con eventos en los cuales si había una venganza de por medio pero que pasa el paciente que me fue a buscar a mí era un hombre que él veía una mujer yaculaba solamente mirándola en la calle y él se veía mucho problema en eso entonces ahí depresivo no tenía nada ¿no? pero que fue de que luego le encontramos una energía que había sido prostituta y que le había pasado un contagio a un poderoso y se quedó eso bueno toda la historia pero lo que lo que quiero hacer esto es que no siempre no siempre es depresión ok nada más quien continúa digan ustedes el orden ya sigue doménico verdad o cristian quien sigue cristian hola buenas tardes hola cristian adelante hola mucho gusto mi nombre es cristian la primera vez que estoy aquí compartiendo hola ¿desde dónde nos acompañas cristian? desde cartagovalle valle de cauca ¿dónde que son? cartagovalle de cauca que al lado de pereira ¿y dónde que son? ¿y de qué país? pereira vía cali colombia es que como él es colombiano piensa que todos la van a entender ahora en colombia yo soy colombiano él ama el colombiano sí mira yo tengo 35 años y yo estoy buscando a don Aurelio y he encontrado en toda esta red cierto que tenemos acá de de internet información mi vida ha sido un sube y baja de muchas situaciones y mi mamá se murió de cáncer hace 6 años mi hermano me lo mataron en San Vicente del Caguán el ejército a mi hermano me comunicaron unas personas de la finca que él se manifestó y hubo una energía que a una persona la tumbó de la cama la que era se manifestó en la casa de la que era la novia de él ella me contó a mí eso bueno hace 6 años murió mi mamá pero con mi mamá ella sí se fue de cáncer murió en la clínica estuvimos toda la familia los que pudimos estar ahí con ella y la despedimos pero pues de mi madre no había ninguna manifestación y respecto a lo que estamos hablando de lo que tiene que ver con el alma en toda esta red de información de internet y todas estas fuentes como ustedes yo he podido como ir analizando cierto como por donde la intuición nos lleva de que tenemos que cuidarnos mucho de las creencias de los pensamientos de perdonar yo tengo a mi padre que hace 11 años él a mí no me habla yo lo he llamado y quiero hablar con él y le cuelga la llamada yo lo yo siento que he perdonado muchísimo los problemas que tuvimos en el pasado pero mi papá no ha logrado dar ese paso al perdón ya hay problemas de tu papá no tuyo claro el problema es de él y yo ya me di cuenta de eso entonces como vivimos en este mundo y es manipulado por estos seres que tienen más conocimiento que nosotros yo creo que nosotros somos parte de esa fuente que somos un fractal somos parte de esa luz que viene de esa conciencia digamos de multiversos o una conciencia que tú estás introduciéndote recién a este campo ¿verdad? sí sí es correcto bienvenido de esta manera respecto a lo que es el alma yo creo que es eso que somos parte de esa luz de esa fuente que por algún motivo venimos acá que venimos acá pero puede ser también esa es una de las una de las filosofías esa es una de las filosofías que tenemos hay tantas hay varias pero qué bueno que has aprendido exactamente es simplemente una de las tantas que hay pero pues a mi manera de verlo veo como así ok gracias nos utilizan estos seres que están por encima de nosotros algunos porque pues entiendo que hay seres muy buenos que nos apoyan pero nadie nos utiliza disculpa nosotros nos dejamos utilizar de repente alguna a veces convenientemente ok gracias gracias por te compartir ¿quién continúa? bueno ¿puedo continuar yo? sí claro no sé si hay eso como tú decías Gloria hay muchas personas eh ya voy a sustituir buena parte de las veces la palabra alma con persona hay muchas personas que al desencarnar no se dan cuenta que lo han hecho que es lo que tú llamas almas perdidas eh observamos que no todas las que llamamos almas perdidas no saben que se han separado de su cuerpo hay algunos que sí algunos que no pero son muchísimos los que no lo saben efectivamente ¿cuál es la razón de que de que se quedan así en en este intermedio son muchas realmente son muchas hay celosos exacto no es este hace rato cuando hablaba de depresión hablaba de depresión como ejemplo no como regla para quedarse atrapados ahí eh porque la la razones son muchísimas eh tanto cuántos cuántas personas somos en este planeta porque cada 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 y somos creadores de nuestra realidad exactamente este concepto que somos creadores de nuestra realidad es lo que hace que nos podemos quedar atrapados en una realidad material de la cual todavía no no somos dispuestos a salir y esto hace que estamos así ahora eh hablando siempre de realidad de la mente y y volviendo a lo que estaba diciendo Héctor que hemos hablado de de la experiencia que tuvo con con ese niño etcétera eh bueno yo creo que todos los que nos dedicamos a esto hemos tenido experiencias muy fuertes en este sentido y hemos tenido la tendencia luego con el tiempo nos vamos liberando de de esto la tendencia a creer realidad lo que se nos transmite en una comunicación espiritual o pseudo espiritual durante una terapia no es así no yo no yo me llevo por mi maestro Aurelio independientemente de eso somos creadores de nuestras realidades el fenómeno cesa en la casa si hay movimiento de cosas etcétera si cesa pero de ahí a decir que es así el mundo espiritual no porque lo que observamos es que también la realidad que nosotros encontramos en el mundo espiritual depende de cómo nosotros la vamos construyendo hay mucha información en mérito y ahora no tenemos tiempo para alargarnos en este sentido pero como la experimento yo no es como la vas a experimentar tú o como va a experimentar un chino Aurelio se le han presentado cantidad de eventos de los cuales se descarga el reloj y que esto y lo otro o sea ahora tenemos una explicación física científica pero existen esos eventos una cosa curiosa si vamos a platicar con gente vidente bueno en mi trabajo como también soy espírita me toca mucho encontrarme con medios que tienen muchas capacidades que sean preparados o que no sean preparados los medios videntes nos dan una información muy interesante en este sentido sobre todo por las relativamente las personas que no se dan cuenta de que han desencarnado y entonces andan perdidos por ese por ese tema el medio vidente si va en un panteón en un cementerio ver a pocos espíritus muy pocos pero si va en un hospital el hospital está hundido de gente ¿por qué razón sucede eso? porque si yo tengo un accidente y no me miro atrás vamos a hacer un ejemplo banal no me miro atrás y entonces no veo mi cuerpo y no entiendo que ya no tengo un cuerpo pero todo se me pone raro porque la gente no me hace caso no me ve no veo los colores como antes porque ya no son mis ojos físicos trato de tocar la gente y se me atraviesa las manos ¿qué es eso? ¿qué bicho me pegó? estoy enfermo ¿qué hago? voy a un cementerio para nada eso es un lugar tétrico voy a un hospital a buscar ayuda esa es la razón de que hospitales e iglesias dependiendo de las creencias porque cuando siendo el conjunto mental cuando desencarnamos nos llevamos todos el conjunto de creencias y si yo soy creyente en el templo de turno iré al templo a decir oye Dios mío que me ha pasado y voy ahí ahora o si soy un poco más apegado a cuestiones médicas iré a un hospital pero eso es lo que normalmente puede hacer una persona que está perdida luego encuentra alguien que más o menos le hace lo percibe y se le acerca para para buscar ayuda y entonces la persona que percibe espíritus que inconscientemente es un médium tendrá muy seguido ese tipo de influencias que no son por maldad son por necesidad quería decir solo eso y acorto lo que estoy diciendo gracias doménico quien le toca a Mario o Rafael a Mario adelante Mario abre tu cámara por favor si ahora si ya hola soy Mario soy de México bueno también hipnoterapeuta lo de bueno desde mi punto de vista el concepto de alma perdida pues son esas almas que desencarnaron y no han trascendido a la luz los motivos pueden ser infinidad de motivos pero algo que he ido aprendiendo con la experiencia es esto todas las almas que bueno todas las personas que al fallecer se llevan emociones digamos traumáticas se manifiestan en una vida futura ya sea con un padecimiento mental o algún padecimiento físico entonces cuando me ha tocado el trato con esas almas perdidas hemos visto que es necesario sanar a esas almas de lo que vivieron en su última vida para evitar que en una vida futura tengan padecimientos físicos o mentales entonces bueno es algo que he ido aprendiendo pero hasta apenas estoy tomando conciencia de eso ya lo había hasta apenas estoy tomando conciencia de eso esa es mi opinión gracias Mario si me agarraría de lo que dice Aurelio nosotros trabajamos con la creencia y como dijo él al comienzo el paciente viene con el consultante viene con esa creencia y lo que nosotros hacemos es trabajarle su creencia para que él sienta la solución ¿no? y no podemos ratificarlo Rafael Moreira hola Rafael bueno no toma no 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 Rafael con tu cámara por favor no 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 eh salir se te escucha pésimo Rafael se te escucha entrecortado no entrecortado sí sí no escribe en el chat Rafael escribe en el chat y yo lo leo luego ¿sí? gracias maestro Aurelio sí quedan cinco minutos entonces hablo ya escuchamos un cierre la está cerrada tu micrófono entonces hablo ya sí maestro bueno primero no tomar como verdad absoluta nada de lo que escuchéis en esta reunión así es en la antigüedad antes de Galileo y otros científicos de su época se pensaba que era el sol el que rotaba alrededor de la tierra y de seguro que escribieron libros calculando cuánto tiempo duraba el sol en darle la vuelta a la tierra porque los campesinos veían que el sol en la mañana salía por oriente y en la tarde el sol se ocultaba por occidente y de seguro que hay tratados profundos sobre el tema y pensando hipotéticamente un día la tierra detuvo su rotación pero eso no es verdad eso es mentiras y resulta que empezaron a escribir tratados sobre el sol perdido porque no volvió a aparecer el sol en su región el sol se quedó en otro lugar del planeta cuando la tierra detuvo la rotación pero para algunos fue el sol perdido y usted verá qué cantidad de libros escribieron sobre el sol perdido y como yo soy especialista en ponerlos a pensar relación del alma con el cuerpo supongamos imaginativamente porque eso es un suponcio un supositorio virtual que un alma acaba de descolectarse de su cuerpo por lo tanto acaba de morir el sujeto tomando el alma como una entidad independiente del cuerpo que se puede desconectar cuando le dé la gana porque por lo que escuchaba decir aquí el alma tiene conciencia tiene sentimientos emociones y el alma se desconectó de ese cuerpo porque yo no lo quiero más pero resulta que había otra alma por ahí perdida vagando que decía qué cuerpo tan espectacular estoy esperando que ese man suelte ese cuerpo y lo agarro yo y preciso se murió el sujeto y ahí mismo esta alma que estaba perdida se incorporó a ese cuerpo se conectó a él y el moribundo ahora se acaba de incorporar diciendo me llamo Oppenheimer I speak I space dos land y eso no ha ocurrido y por qué no ha ocurrido si tenemos el caldo propicio para que eso suceda tenemos cuerpos que son abandonados por almas tenemos almas que quieren ese cuerpo entonces porque nunca en la historia hay un caso de que eso haya ocurrido piénsenlo alguien mencionó a los médiums dijo los medios conectan con personajes de la historia pero si miramos los casos de comunicaciones con médiums nada de lo que el médium diga es comprobable y me refiero a cosas importantes un ejemplo un medio se comunica con Einstein y a través de ese medio Einstein empieza a darle variantes a su fórmula energía es igual a MS2 y empieza a hablar de los campos unificados a través de un medio que no tienen ni veniales de lo que es física cuántica o de lo que es física atómica pero eso no ha ocurrido un ejemplo se comunica alguien con un supuesto espíritu de Johann Amadeus Mozart y yo no he escuchado el caso de que ese medio se vaya para un piano y empiece a componer o componer porque cada uno pronuncia como le la gana y me gustó decir componer empieza a componer una obra inédita que los que conocen a Mozart dicen sí eso es Mozartiano y eso no ha ocurrido entonces piensen en eso ahora que ya vamos a dar por terminar la reunión para concluir pienso luego existo algo más o levantamos la sesión anunciemos si queda el tema pendiente de repente lo continuamos la próxima reunión no lo sabemos vamos a conversarlo pero creo que falta la otra parte que en la razón de vida creo Aurelio quieres tocar ese tema Federico sí sí abre tu micrófono los cursos sí los cursos sí hola hola a todos este mira se me pasa una cosa por la cabeza que a lo mejor lo podríamos tratar en otra oportunidad que sería ¿qué pasa con aquella gente que ante un evento fuerte un golpe algo así este ha desarrollado algunas cosas que no tenía en su personalidad anterior ¿no es cierto? o sea que yo hice una vez un programa me acuerdo que de gente que por ejemplo no sabía tocar el piano y había tenido un golpe en la cabeza y aprendía a tocar el piano o cosas así o entonces eso estaría relacionado con el alma o con alguna conexión que le llegaba a la persona de afuera que le daba esa habilidad a ver hubo mira puedo buscar el material se los puedo enviar a ustedes el que yo conocí para que nos impregnemos un poco de estas cosas y después las podamos analizar ¿te parece? ok ¿qué dice maestro? no, no recordemos los poderes paranormales que tenemos y de los cuales ya hemos dado pruebas aquí Ramiro hace cinco años no pensó que él podía ver con los ojos cubiertos y ya hoy ha demostrado ese don que tiene entonces posiblemente tenemos potenciales que no hemos desarrollado y con ese golpe de suerte lo hizo tal vez ¿no? claro vamos a ver ok pero igual Federico ¿estás tú en mi agregado en mi whatsapp? no ok quienes desean participar tenemos un grupo se llama tertulian divinosis que también pueden hablar un poco de esas cosas tenemos aparte yo hago un grupo para enviar las invitaciones para los siguientes cafés escriben al 051 999 889412 ahí en el chat está el número y para quienes quieren que se quieran consultas con el maestro Aurelio tienen que comunicarse con su secretaria es María Eugenia Restrejo el número lo consiguen en la página aureliomejía punto com ahí también en la parte que dice cursos están los eventos próximos a realizarse te acuerdas de alguna Aurelio así fecha no me acuerdo pero voy para Barcelona voy para Madrid voy para Ciudad de México voy para Lima Perú y voy para viejo para Estados Unidos también en Austin Texas ok claro todo eso lo encuentran en la página web del maestro www.aurelomejía.com cursos y ahí consiguen también consultas y ahí encuentran el número de María Eugenia o me escriben a WhatsApp y yo les paso su número de María Eugenia y los de Barcelona los de Madrid pónganse en contacto para que me inviten alguna cosa porque voy con mi hija y voy con una familiar de mi nuera una sobrina o sea que voy en plan medio turístico también además de dictar los cursos para que me inviten acá en Perú también puedes ir a Machu Picchu ya estamos quedando 27, 28, 29 y 30 de mayo en Barcelona ahí lo vemos ahorita ya wow 26, 27, 28, 29 y 30 no, no digamos cosas que no son no puede ser en mayo no puede estar en Barcelona Aurelio y si yo lo voy a dar ya lo tengo pago lo voy a dar con lo va a dar con el Mañogil sí pero la fecha estaba equivocada un poquitico Mañogil la fecha está mal pero sí se va a hacer pero no va a ser esa fecha porque había se había montado se había traslapado por falta de comunicación con mi nuera que es la que maneja la logística internacional pero sí se va a hacer perdón ah entonces voy a preguntar bien porque esas fechas va a estar en la Ciudad de México en la página pondremos las fechas y en el Facebook perfecto gracias gracias igual me la pasan y yo también las comparto ok bueno vayamos a ver entonces las ballenas blancas de tu abuelo no no son de mi abuelo mi abuelo le gustan mucho las ballenas blancas pues no son de él pero si me está llamando que está pasando el programa por la televisión son las ballenas blancas del ártico abuelo ya voy bueno para dar la información de los cursos puedo sí muchas gracias pueden entrar a la página del maestro Aurelio aureliomejía.com en la sección de cursos pero ya les voy dando aquí unos alcances en México en México Ciudad de México primero de junio luego en Estados Unidos Austin Texas 15 de junio bueno en Madrid creo que se ha movido un poco me parece y en Lima Perú tiene el 17 de septiembre y en Medellín Colombia el 4 de noviembre ah no Carlos está más enterado que yo y en octubre creo que es el curso en línea también también hay otro curso en línea Barcelona dice que siempre le cree que lo que dice es que esto de tu abuelo es verdad no es una metáfora nada es verdad nada ese es el temor que yo tengo a la muerte el temor que tengo a morir que me deben estar esperando a mi par de abuelos en caso de que existan en caso de que eso sea real mentiroso cuando dijimos eso usted donde sacó esas tonterías muchísimas gracias a todos por acompañarnos nos estamos encontrando dentro de dos semanas el tema Federico por favor envíame al whatsapp para yo compartirlo con todos los compañeros y ahí vayamos creando mayor conocimiento de lo que tú estás presentando de acuerdo muchas gracias un fuerte abrazo un placer feliz cariños cariños bendiciones adiós gracias ahora se les quiere por acá mucho y por acá también gracias gracias chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!